Nosotros somos un país rico en ritmo. La mayoría de los dominicanos les encanta la música típica y sobre todo cuando ven una mujer tocar el acordeón, a ellos les encanta. Mi nombre es Yocaira Martínez, mejor conocida como la doncella del acordeón. El acordeón para mí es el instrumento más maravilloso que he conocido porque aparte del acordeón también toco otros instrumentos porque estudié música en Bellas Artes y actualmente estoy estudiando un licenciatura en música en la UAS. Yo comencé a tocar el acordeón a los 14 años ya que mi padre Ramón Martínez en el 2005 crea lo que es la Escuela de Música Típica Perico Ripiao siendo yo la primera estudiante de la escuela. Y como dice aquel dicho, hijo de gato, caza ratón. Damos clase a niños, jóvenes y adultos. Actualmente hay mucha delincuencia en el país y una forma de erradicar la delincuencia es a través de la música. Tenemos alrededor de 50 niños dándoles clase de música típica dominicana. Hay muchos acordeonistas y percusionistas que están en la mayoría de grupos de aquí de la capital y del Cibao que han salido de nuestra escuela. Yo amo lo que es la cultura dominicana. Me gustaría que en todas las provincias exista una escuela de música, ya sea de bachata, ya sea de perico ripiao, de carabiné, que se enseñen todos los ritmos que conforman la música dominicana. Son ritmos que no debemos dejar que se pierda, sino cultivarlos en los jóvenes que son el futuro del país. ¡Gracias!